Música Música Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad que no quieren lastimar Hay mentiras que nos quieren de verdad Hay mentiras que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de este amor, de libertad De la noche a mi fría, hasta de tu vida, tiene que usar tan brazo y te brindas Y me voy a refugiar a la tierra de este amor, de libertad Y me voy a refugiar a la tierra de este amor, de libertad mi amor, y fue así que me dijo, no te enamores de nadie, no te enamores de nadie, me dijo, no te enamores de nadie, no te da mi amor a nadie, ya verás, que me voy a morir, amándote, 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 ay. Quiero besar al marido, y le cantar loco a nadie. Quiero besar al marido, y le cantar loco a nadie. La Ciudad de Corral de Bustos y Flinger, la Ciudad Sosbos, gestión Roberto Pacheco.